Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, como estáis, bienvenidos a Fallout 4 parte 2 de este gran Let's Play que estamos aquí jugando en mi canal Rubén Ferreras. Muchas gracias a todos por la cogida que tuvo el primer gameplay, el primer Let's Play de esta serie. Fue un día épico porque no solo además empezamos Fallout 4, como bien sabéis, sino que además también hemos podido terminar Fallout New Vegas en su gameplay número 100 el día de la salida de Fallout 4. Así que fue un día épico, vamos, para marcar. Vamos a continuar esta gran serie, estamos en el refugio 111 con el llamado Todd Howard, que lo llamamos así en honor al mismo productor ejecutivo del juego, que se llama de esa misma forma. Así que, bueno, es un homenaje que le hacemos, ¿vale? Y bueno, estamos solos en el refugio 111. Recordad que empezamos en nuestra casa, cayó una bomba atómica en nuestra casa, casi en el tejado de nuestra casa, por decirlo así. Y nos dio tiempo, milagrosamente, a salvar la vida, metiéndonos rápidamente en este refugio, propiedad de la compañía Voltec. Nos metimos con nuestra familia, es decir, con nuestra mujer Nora y con nuestro hijo bebé Sean. Pero en vez de vivir una vida idílica aquí en el refugio, lo que ocurrió fue que nos metieron directamente en una cámara criogénica y nos usaron como cobayas para un experimento de animación suspendida. ¿Qué ha pasado? Que lo que ocurrió fue que, pues bueno, nos despertamos en algún momento, varios años más tarde, seguro, porque aquí hay gente que está muerta y está descompuesta hasta quedarse en los huesos, así que seguro que han pasado varios años. En algún momento ha dejado de haber energía, las cápsulas han dejado de funcionar y yo soy el único superviviente. No sin antes ser testigo de cómo mataban a mi mujer delante mío, una científica y un cabrón que me he fijado en su cara ya, del cual espero vengarme, y cómo además de matar a nuestra mujer se llevaban a nuestro hijo. Así que aquí estamos buscando respuestas a ver qué pasa. Y hemos acabado aquí, parece la entrada principal del refugio, aún no lo sé, parece que esta era una oficina importante, una recepción. Vemos aquí que hay estimulantes, los estimulantes restablecen el 30% de tu salud máxima, curan tus miembros dañados y pueden usarse rápidamente al marcarlos como favoritos, aún no lo sé. Bueno, tengo el pit boy, que sería con el tabulador, lo tendré que buscar, pero mira, encontré aquí un arma, vale, perfecto. La primera arma, chicos, que encontramos, perfectamente. Bueno, ahora ya estoy un poco armado y ya con mala leche. Si pudiera encontrar al cabrón asesino de mi mujer, vamos. Esqueleto, activar. Esto es lo que queda. Esto es lo que queda, amigo. Toz, amigo, toz, esto es lo que queda. Bueno, seguimos, he activado los subtítulos, vale, chicos. Para no olvidarme que no los tenía activos. Como habéis visto, transferir, bueno. Seguimos jugando con teclado y ratón, a ver qué tal. Si nos podemos hallar un poquito con el tema. Otra pistola, perfecto. Otras balas, bien. 12, el cargador de 12, 72 balas en total. Bien. No miro tampoco, una cosa que se me ha olvidado, es el del juego. Dificultad normal, afecta al daño. Posibilidad de encontrar enemigos legendarios. Hostia. Difícil, muy difícil. Supervivencia, muy fácil, fácil, normal. Vamos a jugar en el normal. Simplemente vamos a jugar en el modo normal. Bueno, es que el modo supervivencia está bien, pero sería una cebada. Será para un futuro let's play corto en plan... De momento el normal y ya está. Voy a poner el normal, porque lo que quiero es disfrutar del juego y no morirme. Así que, pues bueno, está muy bien, perfectamente. Vale, aquí hay cajas, bueno, no pasa nada. Acceso de control, bueno. Vamos a ver qué hay en la cómoda. Seguimos inspeccionando un poquito, aunque tenemos que ir hacia allí. Vamos a ver un poquito lo que hay por las zonas. Paquete de cigarrillos conservados. ¿Lo puedo coger? Sí, lo puedo coger. Bueno, como siempre chicos, ya sabéis, no spoilers por favor y no pistas, ¿vale? Para no interferir en la experiencia de juego, en la sorpresa de los que estamos viendo esta serie. Y de mí mismo que estoy jugando. Así que agradezco que no haya ningún tipo de pistas ni de spoilers, ¿vale? Terminad el supervisor. Vale, veis como este era el hall principal del supervisor. Instrucciones del supervisor del refugio 111. Solo para el supervisor confidencial. El refugio 111 está diseñado para probar los efectos a largo... Esto ya lo he leído. ¿Ves? Aquí nos probaron para la animación suspendida. Registro del supervisor, quizá. Cryolator, esto igual. Después de... Desde hace mucho, sueño con crear un método de criogenización disponible de forma portátil y bajo demanda. El Cryolator, que seguramente serían esas cápsulas, es mi intento más reciente. Afortunadamente los productos químicos y los componentes que necesito para trabajar con el prototipo no escasean. Es una buena forma de pasar el tiempo mientras esperamos el visto bueno. El visto bueno ya sabéis que era... Pues un permiso de la compañía Voltec de poder salir de este refugio. Porque supuestamente el mundo de fuera sería seguro. Pero nunca llego a ese permiso y por eso estamos aquí vivos. Por ese... Por alguna cosa. Vamos. Registro del supervisor. Preparativos. Esta semana vinieron... Bueno, hemos terminado la orientación del personal. Se han inscrito todos los residentes del Santurati Hills, salvo unos pocos. También varios de Concord. Esta semana vinieron los supervisores de Voltec para realizar una revisión técnica conmigo. El refugio está listo para abrirse. Solo puedo imaginar las maravillas que podrán presenciar nuestros ciudadanos. La idea de dar un salto hacia adelante en el tiempo. Casi deseo poder unirme a ellos y ver la promesa de nuestro futuro hecha realidad. 23 de octubre. Ha sucedido. Hemos tenido suerte de que la mayoría del personal estuviera cerca cuando llegó el aviso. Había menos tiempo del que esperábamos. Pero solo faltaba Northagen cuando sellamos la entrada. La admisión de residentes fue muy bien. Todo el mundo lo consiguió. Incluso la familia que esperó hasta el último minuto. Me preocupaba que pudiera haber más sospechas. Pero las cosas pasaron demasiado rápido para esta gente. Estarían demasiado abrumados para cuestionar las cápsulas criogénicas. Pues ciertamente no me dio tiempo ni asimilarlo. Habría de los sistemas. Hoy ha pasado algo raro en la cápsula C3. El sujeto parecía tener palpitaciones cardíacas. Nada que pusiera en peligro su vida. Pero es extraño. Casi era demasiado tarde cuando nos dimos cuenta de que la cápsula estaba fallando. La matriz criogénica estaba a punto de empezar a derretirse. No estamos seguros, pero creo que un fallo en los sistemas de anulación remota de Voltec podría haber enviado una señal de la errónea. Debemos estar atentos. Solo espero que sus sistemas sean fiables cuando evacuamos al personal. No les dio tiempo a evacuar nada. O a todos. Suministros escasean. Todavía no hemos recibido la señal de visto bueno, aunque nos acercamos al final de los 180 días del periodo de cuarentena obligatorio. No hay suministros para mucho más tiempo y a pesar de mi esfuerzo, la gente empieza a preguntarse qué hacemos aquí abajo. Si creen que podemos irnos sin más, cuando pasen los 180 días están locos. Los efectos de la radiación seguirán siendo lo bastante intensos como para freírnos a todos si el sello del refugio se abre tan pronto. La idea del mensaje de visto bueno era recibir instrucciones adicionales de la oficina principal. No sé qué hacer. No puedo abrir el refugio. Tampoco esperar que nuestros suministros duren eternamente. Tengo que mantenerlo todo bajo control hasta que den el visto bueno. Suministros y motín. El motín, que seguramente haya sido esto. Una facción liderada por el personal de seguridad se ha vuelto contra mí y exige que les permita salir del refugio. Idiotas, no abrir la puerta para sufrir una dosis letal de la radiación que hay ahí fuera. Estoy reuniendo los suministros que hay disponibles y encerrando al personal. Habrá que empezar a priorizar quién se merece la escasa comida que queda. Se acabó de abrir la mano con las radiaciones. Si a la gente no le gusta, pues menos bocas que alimentar. No estaría mal, ¿eh? Una aventura gráfica. ¿Os imaginaréis una aventura gráfica de los instantes últimos del refugio? Sobreviviendo y creando alianzas con tu compañero de habitación para ver quién llega a salir de un refugio del que no da el visto bueno. Volaría más a una aventura gráfica así. ¿Cómo puedo salir? Porque no me acuerdo. Ah, tabulador. Bueno, ya siento el paro, chicos. Bueno, hay que fijarse en las cosas. Si no nos paramos a ver los detalles, es que yo no me gusta avanzar rápido. Me gusta enterar, pero me gusta. Terminal debería abrirla. Pues como no sea este terminal, hijo. Algo que se me haya pasado, quizá. Eso es, digo, hay que abrir el túnel. Manual de protocolo. Mensaje de visto bueno. Voltec monitorizará los ataques subsiguientes y otros ataques. Una vez que las condiciones se consideren seguras, este terminal recibirá un aviso de visto bueno. Tras la recepción del aviso de visto bueno, el personal de Voltec podrá ser evacuado, según decía el supervisor. Debe ignorarse cualquier aviso de organizaciones o individuos no relacionados con Voltec, incluyéndose el gobierno y el ejército. Los residentes no deben ser molestados ni evacuados. Yo creo que esto lo había leído en el anterior, este. Y aquí hablan un poco del periodo de cuarentena. Como hemos leído bastante, vamos a abrir directamente, ¿vale, chicos? Vamos a abrir directamente el túnel de evacuación. El túnel de evacuación está abierto. Recuerde a todo el personal que actúe de forma ordenada y ejecute los protocolos de desconexión antes de salir y volver a sellar el refugio 111. Conserve todos los registros de personal y de la investigación. Hablé con los supervisores locales de Voltec para informarles y recibir instrucciones adicionales. Bueno, se nos ha abierto en las narices. Lo veo. Está botaracha. Ahora las animaciones son más fluidas. El estilo de juego es más shooter, lo cual me mola. Uh, 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 aquí. Oh, en el aire. Sí, señor. Tiro el plato. Cuidado. Y el VTS... No, con el VTS no consigo... Ay, que me muerde. Y encima me radiaciona. Me radiaciona. Me contagia la radiación. Vale, los puntos de salud, que es el T.S. supongo de ahí de abajo. No quiero carnes de mutarachas. Oculto. No tengo mucha habilidad en ir oculto por la vida, pero bueno. Mucho en carisma, pero con mutarachas no creo que sirva mucho el diálogo, ¿no? Bueno, bueno. Algo que se me ha pasado por aquí, quizá. No, ¿no? Me gusta mucho la ambientación. La gente diciendo cosas de los gráficos, madre mía. Si los gráficos son lo último. No quiero entrar al debate de los gráficos, por favor. Pero a mí es que no me importan para nada. O sea, es tanto lo que te espero. Tanto contenido. Tanto diálogo. ¿Para qué quieres más? O sea, he disfrutado con los New Vegas, por favor. O sea... Aquí todos tirados, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Cómo acabó todo, macho? Tendré que encontrar un Pip-Boy. No puedo salir ahí fuera. Sin el Pip-Boy, ¿eh? No le voy a dar aquí. Voy a buscar en este lado. Se juega bien, la verdad, con tecla de rato, ¿no? Vale, esta... Esto es... Sí, esto es la puerta que se ha abierto. Según vení... Según vení. Según vine. ¡Joder! Madre mía. Según vine... En el primer Let's Play. En el primer capítulo. Vamos a subir. Porque no queda otra. Pip-Boy. Vale. Gracias, amigo. Va a coger tu Pip-Boy. Y ahí está. Nuestro fiel compañero Pip-Boy. Que tanto nos va a ayudar en todo el juego. Y aquí ya no me lo quito en todo, ¿no? En todo el juego, ya. Qué guapo, tío. Tiene batería. Qué bueno. Para los años que lleva inactivo... Igual aquí tengo que hacer algo. Alguna cosa. Nueva pestaña con mouse 1, ¿vale? Estado. Pistola. Datos. Tengo dos. ¿Vale? Aquí ya puedo asignar a favoritos. Inspeccionar. Aquí inspecciono mi pistola. Módulos actuales. ¡Hostia! Cómo me mola este crafteo. Es que va a ser la hostia. Vale. Wheel up. Wheel down. Vale. Zoom. Tabulador. Siguiente. Anterior. Siguiente. No tengo nada más. Siguiente en el inventario, supongo. Bien. 8 de 230 libras o lo que sea. Fuera del tiempo. Sal de refugio 111. Mapa. Pues el mapa. El mapa grande. Está bien el mapa. Muy bien. La radio. Qué bueno. Hay que tener cuidado con la radio y el copyright también. Lista de extras. T. No hay ninguna lista. De extras. Ah, bueno, sí. Este tipo de listas. Y luego aquí, pues todo esto es los, las bonificaciones que tengo por nivel, supongo. Así que, pues bueno, hacer muchas, ciertamente. Bueno. Venga, vamos a salir. Vamos a darle aquí. Y bueno, ya siento que vaya lento, pero así soy. Así me gusta jugar lentamente, fijándome los detalles. No me gusta jugar rápido. No me gusta ir ahí a saco. Pues si las cosas hay que hacerlas lentas, se hacen. Cómo me encantan estos momentos. Me encanta. Me flipa. Yeah, baby. Amigo. Esta puerta se ha tenido que abrir un par de veces. Por lo menos en... Recientemente. Buah, qué guapo, tío. Es que me encanta. De lo que más me gusta ver en Fallen Universe es cómo se abren las puertas de los refugios. Toda esta luz, todo esto que te espera. Increíble, macho. La hostia. Vamos a... Es que vuelve un poco atravesado. Esto de pasar de una vista a otra, es que no, no me pilla bien. A veces lo coge, otras veces no. Vamos en primera persona. A mí me gusta jugar en primera. Y aquí salimos al mundo. Cuidado. El chequeo de seguridad. Estás entrando en una zona espacializada. Una zona peligrosa. Mira tu radiación, tu medida de radiación antes de proceder. Vale. Dios, me mola muchísimo. Me gusta mucho. Vale, bien, bien. Cambiar nombre. Aquí puedo cambiar los atributos. Cambiar aspecto. Salir del refugio. Disfruten el regreso a la superficie. Disfruten el regreso a la superficie. Gracias por escoger. En este caso, el refugio baja hacia la tierra. En otros refugios, estábamos en unas montañas y salíamos en horizontal. Ahora salimos en vertical, que es más lógico salir en vertical que salir desde una montaña a ras de suelo. Bueno, a ras de suelo de montaña. ¡Uh, chicos! Por fin salimos. Por fin, Todd Howard ve la luz. Muy bien, Todd. Han estado mucho rato programando este juego. ¿No has visto la luz? Ahora sí. Esto es lo que queda, tío. Esto es lo que quedó. Mi casa. ¿Esta o esa? Creo que era esa. O esta. Dios. Déjame un rato mirar. Ahora puedo rapiñar sin correr, ¿no? Cuando salí de aquí no podía correr. Bueno, podía correr, pero desde aquí no podía perder mi tiempo. Vamos. Seguramente estará, como se ha visto, el señor mañoso... Gobus World. Ay, cómo era el nombre. Ay, no me acuerdo. Porque vaya nombre más. Pero bueno. Puerta cerrada. Walltech. Cómo mola. Cómo se ha quedado todo ahí carcomido. Todo oxidado. Me mola esto. Es como Stalker. Es que siempre me han recordado mucho de los dos juegos. Stalker Fallout. Radiación y óxido. Y armas. No hay más que decir. Que también hay un rifle. Habrá un rifle gauss aquí. Y también lo había en Stalker. Yo creo que estarán... Ambos juegos estarán... Todos muestros aquí. Estos murieron. Estos eran los guardias. La gente que murió intentando entrar aquí. Ahí quedó. Hostia, qué ambientazo, tío. Pues me parece cojonudo el ambientazo, eh. Ambos juegos se habrán influido mutuamente, eh. Tanto Stalker como Fallout. No podemos rapiñar aquí nada. Vale. Rad X. No sé exactamente lo que es el anticongelante, pero bueno. Bueno, sé lo que es, pero... Para qué utilidad tiene en el juego, ¿no? Botón de ascensor. Pulsar. Bueno, vamos a... No vamos a pulsarlo porque no necesitamos pulsarlo. ¿Cómo quedó todo, macho? ¿Cómo quedó todo? Y con esto corro. Y por defecto ando. Me puedo tirar por ahí, pero quiero hacer el recorrido que hice... Al huir. Y ahora no voy a huir. Ahora voy a por vosotros. O por el que sea. Vale. A sobrevivir y a por el asesino de mi mujer. Vale. Por aquí no veo nada. Poder mirar el mapa. Vale. Me manda que vaya hacia allí a casa. Obviamente. La radio. La estamos cogiendo. Me gustaría escuchar la radio por lo menos. Ajustes. Sonido. Radio. Bueno, la radio se escucha ciertamente. Vamos a bajar un pelín. Por si acaso. Si puedo escucharla y saltándome el... Que no me salga mucha canción de copyright. Molaría. Venga. Vamos a salir. Los... Ya sabéis. Pues yo, Travis. Bueno. Three Dog no está. Ciertamente. El locutor de Final 3. Si escribes una canción llamada Rocket 69. Y es que... Ni siquiera... Con la gente muerta aquí. No puedo. Imposible. Cogemos una chapa. No, amigo. No. Eso está prohibido. Está prohibida la canción. Bien. Escritorio. No hay nada en el escritorio. Siento ir lento. Ya os digo. Lo siento mucho, pero... Así tiene que ser. Vamos a ir a casa. Venga, muchachada. Prepárate para el futuro. Prepárate. Toz. Prepárate. Joder. Tío. Todo el mundo muerto. De verdad. Estaban vivos y ahora... Quedaron aquí seguramente muertos de la explosión. Y nadie los ha vuelto a tocar desde entonces. Joder. Eso me gusta, tío. Se ve guay, tío. Flor nucleica. Bien. Como Skyrim. Puedo coger cosas de la fauna. Y la flora. Esto será radiactivo seguramente. A mí me gusta cómo se ve. No necesito... Es que no. No necesito los mejores gráficos de la Tierra para disfrutarlo. Me parece una cosa completamente prescindible. De la que no hace falta ni hablar. Descubierto Santurensi. Eso es. Suena un poquito las canciones clásicas. Pero... En plan rollo... Fallout. En plan rollo música ambiente. Bueno, ahora sí que puedo rapiñar, amigo. Quiero irme a casa primero. Antes de rapiñar nada. En mi casa. Señor Mañoso Helmsworth. O Coltsworth. Amigo. ¡Coltsworth! Yo tampoco, tío. Soy yo. Estás toxidado, amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno, aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sanchor y Hills, me temo que esto está de lo más aburrido. Está aburrido, Colt. Las cosas serán mucho más emocionantes con usted y la señora de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? Murió. ¿Asesinos de esposa? La mataron. ¿Qué? Pues, la mataron. Ellos. Ellos la mataron. Señor, esas cosas que está diciendo. Esas cosas terribles. Creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizás jugar a la mítica. A Sol le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? ¿Cómo voy a preguntar si me está preguntando? Lo secuestraron o lo han secuestrado. Clases de lengua y de verbos. De tiempos verbales. Lo secuestraron, tío. No está. Maldita sea. Alguien se lo llevó. Me robaron a mi hijo. Es peor de lo que pensaba. Eh... Ay, Callsworth, tío. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias... ¿Doscientos años? Están doscientos años sin comer adecuadamente. ¿Doscientos años, dices? ¿Doscientos años? ¿Doscientos años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad... Todd Howard, se me vuela. Sale el nombre. Me cago en diez. Más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega dos siglos tarde a cenar. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. A veces la gente dispondrá de información... O de chapas. Puedes intentar convencerles de que compartan ambas cosas. ¿Estás bien? Codsworth, estás... Un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Yo... Señor... Más ojo difícil. Dos siglos sin nadie con quien hablar. Nadie a quien servir. Carisma. Me pasé los diez primeros años intentando mantener encerados los vuelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche... Pobrecito, que no lo toco tan bien. ¿Cómo se da espera al óxido? ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que sabes, Codsworth? Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían... Pobrecito. Bueno, encontré esta holocinta. Creo que la señora iba a dársela. Oh, tío. Era una sorpresa. Pero entonces... Ocurrió... Todo. ¿Holocinta? ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje privado para usted. Mis protocolos de etiqueta no me permiten reproducirlo. Cualquier dispositivo de lectura de holocintas podrá reproducirlo. Ah, como el pin-boy que lleva en el brazo. Servirá perfectamente. Bueno, basta de sentir autocompasión. ¿Buscamos juntos por el vecindario? Quizá la señora y el joven son aparezcan. Que mataron a mi esposa. Querido Codsworth. ¿Algo peligroso? ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre, señor. Los molestos perros... Perro, ya sabéis. Albóndica puede estar por ahí. ¿Investigo? No sé si decirle que no... Sí. Quizá. No lo sé, Codsworth. Yo... Bueno, el pobre... Aunque sea un robot está traumatizado, el pobre. Por si acaso. Qué penurra me va a dar leer la holocinta, te lo juro. Espero no llorar. Qué penurri me va a dar leer la holocinta. Verá que soy un marido ejemplar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Viene! Joder, cuando quiere. Una muta... ¡Mosca! Ay, espera, espera. Esto está siendo demasiado... Bueno, esto es muy FPS, eh, también, eh. Y me alegro. Yo que soy jugador de FPS... Voy a transferir, es que... Inspeccionar. Rad X. Salir, salir. No quiero... Déjame, es que quiero... Voy muy rápido. Quiero ver lo que hay en las casas tranquilamente, hijo. Bueno, vamos a ir con Codsworth. El pobre lleva 200 años sin ver a nadie. He visto algo moverse por ahí. Vale, moscas. ¿Cómo puedo accionar el VATS? Es que no sé cómo puedo accionar el VATS. Igual todavía no puedo. Tengo todavía 12... En 62 balas y 12 en el cargador. Regresa al barrio. Bueno, 4 chapas. Perfecto. Coche de juguete, sonajero. Un coche de juguete. Aquí también había hijos, eh. Mira cómo ha caído todo, eh. Cómo ha quedado todo... Destruidísimo. Esto era otra casa. El nivel de detalle es impresionante. Es impresionante. Todo prácticamente se puede... Casi tocar, mover... ¿Y ese ruido? ¿La música? ¿Codsworth? No están aquí, no. Codsworth, no. Espera. A ver qué está ocurriendo. No pasa nada. ¿Y ahora qué? ¿Concord? Codsworth, ¿recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur, al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Bien hecho. Codsworth. Puedes igual contarme algo más. Vamos a salir de la casa, que quiero respirar un poco de aire, aunque sea radiactivo. Quiero quedarme buscando un poquito más. Voy a guardar aquí. Buscando un poquito más, chicos, en este pueblo. En mi pueblo, obviamente. Se encuentra algo más, quizá, en mi antigua casa. Es que yo pensaba, ¿esta era mi casa? Yo pensaba que mi casa era alguna de estas. No me puede decir nada, ¿eh? Comunistas por doquier. Bueno, vamos a buscar un poquito más, ¿vale? Por aquí. Tranquilamente, bandeja. Me suena el móvil, no pasa nada. Es que me encanta, tío, el nivel de detalle. Me encanta, tío. Me encanta meterme en la ruina, así, ir buscando cosillas y tal. Es la hostia. Vestido azul limpio. Activar la radio. ¿Funcionará? Funciona con copyright. Vale. Qué raro. Me pensaba, ¿eh? Que mi casa... Estoy un poco ahí también con... Con el jet lag de 200 años. Pensaba que mi casa era una de estas, pero... Es que... Un poco raro. Vamos a buscar aquí. Estos coches, ¿eh? Como mueran. Aquí hay una persona muerta. Es que esta no puede ser mi casa, tío. Pero sí, tiene pinta, porque aquí estaba todo. Aquí hablé con el señor Todd Howard 2. Aquí debería estar mi tele. Pero mi tele está aquí. No sé. No parece que sea la mía. Aquí estaba el baño. Todo se movió de sitio. Vestido de lentejuras. No, es que esto no era. Pero por si acaso... Aquí hay una cuna que no era aquí. Porque estaba en la habitación de otras personas. Pero me va a llevar esto. Coche, juguete y sonajero. Uf, vamos a seguir buscando un poquito más por aquí. Hidio horita de gameplay ya, ¿eh? Las transiciones entre... La tercera y la primera persona. No me acaban de convencer. El VATS tampoco... Lo veo. Vibración, mando... No, no quiero salir, espera. Ajustes. Controles. VATS con la Q, ¿vale? Era con la Q, vale. Bien, es que en New Vegas era con la... Ay, que no quiero salir al mismo principal, hijo. En New Vegas era... Eso sí, vamos a guardar. Digo que en New Vegas era con la V. Creo. Ay, pobrecito Codsworth. Me da pena porque el tío ha quedado traumatizado. Que sea un robot. Le tengo aprecio, le quiero. Le tengo estima, tío. Padrecito. Aquí hay algo por aquí, ¿eh? Es que las transiciones así... Y de repente te paras... A veces sí, a veces no. Le da... Bueno. Carne de tocho mosca. Aquí habíamos matado las tocho moscas. Aquí no puedo coger nada. Calabaza de plástico. Cómoda. Caja fuerte. Desbloquear por un incipiente. Una horquilla. No hay nada en la cómoda. Una horquilla. Bueno, tendré que encontrar alguna. Si pudiera haber aquí alguna horquilla... Debería haber una aquí encima. En plan de... Oh, hay una al lado. Puedes usarla para aprender a abrir cosas. Pero me temo que no, amigo. Sí, pues una horquilla para abrir esta caja fuerte. Madre mía. Si puedes abrir esto con una horquilla... Es que eres el puto amo. Hostia. Esto... Son... Baza de laboratorio Voltec. Pues bueno. No hay ninguna horquilla. Tostadora. Puerta al frigorífico abrir. Nunca cola. La primera, chicos. La primera nunca cola. Y un chicle. Bueno, un chicle antes de la guerra. Está muy bien. Oh, por el perrito. El comedero. Vamos a ver más casas. Vamos a ver un poquito más... Lo que... Lo que nos da este pueblo de sí. Hay bastante que ver. Lo vamos a ver. Claro que sí. Máquina de escribir. Uf, me la voy a llevar y todo, tío. No me dice el peso. Horquilla. Seis. Bien. Fusible, quizá. Aquí tengo un montón, eh. Vale. Mis armas. Mi atuendo. Vale. Aquí ya puedo acceder. Vale. Bien. Perfecto. Inventario. Atuendo. Puedo llevar una u otra alianza. Bueno, me llevé... Tengo las dos alianzas. La mía y la de mi mujer. Que la cogí cuando me despedí de ella. Pobrecita. Pobre Nora. Banco de terraso para armas. Fabricar, transferir. Módulos actuales. Armazón estándar. Cartón corto, empuñador estándar, cargador estándar y más. Módulos disponibles. Armazón estándar. Joder. Lo que hay aquí para hacer, chaval. Bueno, pues nada. Vamos atrás. Y la podemos renombrar la pistola y llamar a las armas como queramos. Es en plan de, bueno. Estaciones de artesanía y de modificación de las ubicaciones de taller compartirán automáticamente los objetos almacenados, pero solo se ha desbloqueado el taller en su ubicación. Bueno, iremos dándonos cuenta un poquito de esto. Lata de aceite usado. La radio con copyright. Bueno, pues por aquí no hay mucho más. Taller. Bueno, el taller me permite construir, ajustar, eliminar los objetos y estructuras cercanos. A donde está mi cabeza pone tamaño, felicidad. Bueno, esto parece que lo del rollo crear nuestra ciudad, ¿no? En plan de, sí, esto parecen los puntos. Objetos y estructuras cercanos. Desplázate por las opciones con las flechas. Pulsa arriba para buscar el objeto de estructura que desees construir. Si el objeto seleccionado aparece en verde, pulsa para construirlo. Si aparece en rojo, puede ajustar su posición y la tuya hasta que cambie a verde. Los objetos del taller se construyen a partir de componentes. Cuando construyes un objeto, los componentes se obtendrán automáticamente de la basura que tengas en el inventario del taller. Mantén V para abrir el menú del taller en el área de construcción. Mantén V. Es que tampoco puedo... Vale, aquí puedo desplazarme. Joder, es que puedo hacer mil cosas, ¿eh? Vallas. Mobiliario de todo. Pero bueno, empezar a construir esto ya sucio es como, ¿no? Tiene que estar nuevo. Diferentes generadores. Bueno, bueno, aquí hay muchas cosas. O sea que no hay intro, sino más bien ir ahí. Tiendas armadura. Tiendas de armadura. Necesita. Bla, bla, bla. Necesito madera. Acero, por ejemplo. Vale. Rango 2. Líder local. Hostia, cómo mola, tío. Esto va a tener mucha, mucha amiga. Me encantan las cosas que son así complejas, con niveles, subniveles. Estructuras de aquí, las vallas. Y aquí digo, a ver, por ejemplo, madera. Y hacer esta escalera. Y la escalera me ayuda y necesito. Bla, bla, bla. Aquí puedo mover y poner una escalera directamente. Y la tengo que crear con 7 de madera y 2 de acero, ¿no? Y puedo decir, eh. Y puedo moverlo, quizás. Lo puedo rotar con el botón derecho del ratón. Ah, no. Espera, que puedo girar. Vale. ¿Y ahora qué? Con la E lo creo. Ahí quedó. Aquí puedo subir. Oh, mira. Es que aquí también se selecciona esto para hacer estas estructuras. Y puedo quitar esto, ¿no? Lo podré eliminar. Desguazar. Y me llevo 3 de madera, 1 de acero. No pierdo madera, 1 de madera y 1 de acero. Vale, muy bien. Pues con la V otra vez quitamos el menú, supongo. Ah, no, con escape. Y eso es la creación de una estructura en Fallout 4. Bueno. Buscando más por estas casas de aquí. Me cago, justo quito el arma. Vale, el VTS con la Q. Se sigue moviendo aquí, como veis. O sea, que no puedes perder el tiempo. Vale, falló un tío y le di el otro. Epa, esta, como corre. Con esta sí que el VTS es bueno. Porque estas son pequeñitas, ¿eh? Vale, vale, vale. Con la Q viene mejor que con la V. Oh, estimulante. Agua purificada, perfecto. Bien. A para crear el destornillador. Vale, ahora se gira. Vale. Si ese punto se le eje es correcto, a cerrada girará y se abrirá. Suelta A y vuelve a colocar la horquilla. Vale. Es como el New Vegas. Ya está. Horquilla, traje negro limpio. Oh, perfecto. Un traje para mí. Vale, me tengo que ir quedando. Joder, cómo mola ver el nombre de Todd Howard ahí, ¿eh? Madre mía, me encanta, macho. Me encanta haberlo llamado así, tío. Es la hostia, tío. Está más vacío que chus. Bueno, por aquí otra Nuka Kola. Ahora son así, ¿eh? Como un cohete. Sí, señor. Huevos malditos, ñam, ñam. Me siento en la silla. Aquí hay un puro. Vale, y vemos el inventario. Pestaña. Marcar objetos favoritos pulsando Q. Vale, entonces puedo poner Q aquí. Ah, y pulso aquí Q con el 4. Asignar favorito. No puedo ponerlo aquí, sino Q aquí. Por ejemplo. El estimulante es el 0. Vale. Y las emisoras tienen un radio de alcance de transmisión. Cuando más te alejes, más difícil será percibir las. Datos fuera del tiempo. Aquí vemos que tenemos que ir a parada de camiones y Concord. Aquí está. Bueno, no voy lejos. El mapa no puede irme más ahí como un Wildsport, ¿eh? No puede irme mucho más lejos de aquí. Bueno, tiene su miga. O sea, que tiene sus historias, ¿eh? Perfecto. Me gusta cómo se ve, ciertamente. A mí se me gusta. Todo estaba aquí idílicamente hecho. Y al ser destruido así, tan vilmente. Quizá los de Voltec fueron los mismos creadores de este apocalipsis para probar su tecnología de los búnkeres. Sería demasiada conspiración. Me gusta cómo se ve. A mí me gusta. ¿Algo en este coche? No. Oh, granadas de fragmentación. Med X. Granadas. Haz granadas. Colócalas. Colocar minas. Equípalas en el Pip-Boy. Y luego mantén suelta. Left Alt. Bueno, no la voy a tirar, pero creo que ya la podré tirar así. Oh. Más gente muerta y carbonizada. Ah, saqueador. Chucho salvaje. Munción. Estimulante. Escopeta doble cañón. Y era tonto, ¿te lo quedas? Carne de chucho salvaje. Barreta. Este murió por el chucho, quizá. Vale. Con el Cero usaba un estimulante. Me lo pincho. Hostia. Antes no había animación de inyectárselo en todo el cuerpo, pero ahora sí. Un monumento. Al soldado. Un soldado de la guerra de Secesión. George Washington. Bueno, vamos a ver. Sigo yendo por aquí. Más paga. Parada de camiones Red Rocket. Bueno, ya voy quedando poquito a poco con los controles. Hombre, perrito. ¿Qué tal, muchacho? Eh, chico. Pero, ¿qué estás haciendo tu sonido aquí fuera? ¿Tu dueño? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Ay, pobrecito. Ay, qué malo es. Pues venga. Ven conmigo, si quieres. Ven conmigo. Ahora este es albóndiga nuestro perro, que ya sabemos que nos iba a acompañar. Que creo que no puede morir. Mejor, porque pobrecito. Y ahí, bonito. Está bien hecho. Me gusta. Eh, chiquitín. Vale, partir una orden. Apunta a un lugar. Objeto enemigo. Y pulsa E. Vale. Ve allí. Qué obediente es. Eso que le acabo. Va hacia allí. Coño. Acaba de matar a una de estas ratatopo. Hostia, lo que hay aquí. Madre mía, tío. Vale. El VTS hay que andar con cuidado, porque no para el tiempo ahora. Vale. Pun. Con la Q le damos al VTS y con la E ejecutamos las acciones. Hostia, hostia. Oye. Espera. Oye, no, no, oigas. Mata. Volto a la cabeza de la ratatopo. A ver cómo matas. Claro, un mordisco bueno. Ahí está. Vale, se ha quitado. Es un poco raro. Bueno, un poco raro. Me tengo que quedar con la forma, ¿no? Parece que no me voy recuperando. O sea, me quedo ahí hasta que uso un estimulante, coma algo. Bueno, tendré que mirarlo del menú un poquito. Vamos a ver lo que hay aquí y pronto lo dejaremos ya, chicos. ¿Cómo corres, amigo? Vale, has visto algo. Perro, se llama perro. O sea, hasta que se llama albóndiga. Banco de trabajo para armaduras. Traje del refugio 111. Y aquí no puedo equiparlo con ningún tipo de módulo. Revestimiento, revestimiento, tratado. Necesito adhesivo, escuero, goma. Uf, vale, tengo que rapiñear bastantes cosas. Hago así porque tengo el micro justo debajo de donde ponen etiqueta para búsqueda. Y eso me tapa, por eso muevo la cabeza. Ranco 4. Uf, lo que tengo que hacer. Madre mía. Salimos de esta estación. Eso es. Chico, vamos. Bueno, una radio que suena ahí. No se oye la radio. El taller. Que en este taller pues era el taller de Zipix. Y es en plan. Con esto tengo el menú del perro. Y es como hablar. Y se quita. Atención. A mí. A mí. Vale, hablo con él. Y le digo, oye, vete ahí. Ahí. Va hacia allí. Y una vez está allí. Lo puedo cancelar también este diálogo. Y si está quieto ahí y no se mueve. Y ahora yo me acerco. Y me sigues. ¿Me está siguiendo? Me está siguiendo, pero este menú se sigue quedando activo. Hasta que yo le diga al perro, oye. Bueno, el perro ha visto a otra rara de topo por ahí. Porque se ha motivado que flipas. O no. Digo, espera ahí. Pero el caso. Vale, me toca acercar sin darle a nada. Seguir. Y ya está. Bueno, vale. Me voy quedando un poquito con el menú del perro, chicos. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Muchachada. Vamos a ir dejándolo. Y bueno, pues me alegro este segundo display. Bueno, mirando cositas, poniéndonos a tono con los controles. Mirando el mundo de alrededor. Bueno, vamos a entrar aquí. Y vamos a ver qué es lo que nos depara. Un poquito esto. Vale. Martillo de bola, tijeras. Bueno, tengo que quedar un poco con lo que puedo hacer del menú. Terminal Red Rocket. Hola, empleados de Red Rocket. Entras de negocio. Nuevo equipo instalado. Bueno, ¿sabéis qué vamos a hacer, chicos? Cuando... Bueno, vamos a leerlas, venga. Nuevo equipo instalado. A ver, entras de negocio. Nuevo equipo instalado, por favor. Ha hecho falta pelear un poco con la oficina principal, pero por fin tenemos todas las herramientas que necesitamos para crear nuestras propias piezas. Ya tendremos que pagárselas a la fábrica de Córvega la próxima vez que cambien las especificaciones de un puto tornillo. Solo habrá que coger uno de los que tenemos y pulirlo hasta que encaje. Bien. Restauración de Rosa. La viuda Rosa Santurés y Gil se está restaurando un Córvega clásico con su hijo. Una mujer agradable y guapa. El chaval parece un mocoso rebelde, pero supongo que por eso ha empezado este proyecto con él. El caso es que se está haciendo un trabajo excelente. Me sorprendió ver lo mucho que hagan avanzado ella y el chaval haciéndolo por su cuenta. Solo acudió a mí porque el motor la supera. Seguro que podemos ayudarla. Por cierto, quiero leer lo mío también. Encárgate de estos barriles esta noche antes de irte. Los inspectores vendrán a primera hora de la mañana. Escóndelos con los demás. Ya se nos ocurrirá una solución a más largo plazo. Eh, si la naturaleza nos concede una cueva justo debajo del taller, ¿quién soy yo para discutir? Registros en servicio de octubre. 1 de octubre. He cambiado los frenos de fusión FLEA Supreme 2075. Mantenimiento mensual de la furgoneta de Voltec. Ningún problema grave con el vehículo, pero ese representante es un capullo engreído. Como dejan constancia de sus miedos y mierdas. He empezado a trabajar en un modelo antiguo de motocicleta preatómica. Lo que parecía simplemente un acelerador un poco atascado ha resultado ser un problema más grave con los cables. Casi todos están totalmente estropeados. Los cambiaré por unos de platino. Jóvenes 14. Ah, espera, perdón. Este lo había leído. Lunes 18. La fuga de refrigerante en uno de estos nuevos coupés Córbega de 2077. De los de burbuja ya no hacen coches como los de antes. Fuga. Bien, los metidos. He cambiado el alternador atómico del Córbega de 2073. A ver, quiero salir, por favor. Espera, aquí. ¿Cargar o locinta? Hola, cariño. No, 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 no. Los dedillos fuera. Eso es. Habrá justo eso. Ahí. Venga, vamos. Bien. Hola, cariño. Escucha. No creo que haga falta que Sean y yo te digamos que estás hecho un padrazo. Pero aún así, te lo diré. Eres amable. Cariñoso. Divertido. Eso es. Impaciente. Muy impaciente. Más paciencia que un santo, como diría mi madre. Mira, este año que hemos estado en casa con Sean ha sido increíble. Pero tengo la certeza de que todavía quedan los mejores días. Está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos. Volverás al trabajo civil. Yo le meteré el polvo a mi título en derecho. Pero todo será por nuestra familia. Sin importar lo duro que sea. Venga, Sean. Y adiós. Adiós. ¿Dices adiós? Adiós. Adiós, cariño. Adiós. Te queremos. Qué pena, macho. Expulsar cinta. Mi familia, tío. Bueno, chicos. Lo dejamos aquí con esta. Regreso a los mejores recuerdos de mi familia. Vale. Bueno. Y nada. Seguiremos investigando por aquí. He tirado algo, creo. Ya de los nervios. Un perro este se ha puesto a tono. No sé si ha visto algo. Pero bueno. Ya nos iremos haciendo también con el control del perro. Viendo su forma de moverse, de actuar. Bueno, chicos. Pues hasta aquí. Seguiremos buscando aquí. Y por supuesto, continuaremos en nuestro camino y búsqueda de poblado cercano. Como según nos han dicho nuestro querido señor Mañoso. Para ver qué es lo que hay ahí fuera. Hay que seguir investigando aquí, ¿vale? Así que muchachada, cuídos mucho como siempre. Un abrazo. Y gracias por estar ahí como siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!